Esa vieja pasión que había en mí No logró recordar, recordar ¿Dónde diablos la metí? Por alguna cuestión En las cosas del amor Nada a mí sale bien Tengo que reconocer Cariño, fuiste mi único amor Tenías toda la razón Tuve todo y lo perdí, chingada madre El viento se lo llevó He perdido la fe Mi condición Parece empeorar y empeorar No encuentro la solución El día en que te perdí Mi vida llegó a su fin Eso es una prisión Soy escabo de tu amor Cariño, fuiste mi único amor Tuve todo y lo perdí, chingada madre El viento se lo llevó El viento se lo llevó Te pido, dame solo una razón Cariño, fuiste mi único amor Tuve todo y lo perdí, chingada madre El viento se lo llevó El viento se lo llevó El viento se lo llevó Te pido